Sí señor, ingresa Chile, ingresa Uruguay, las dos selecciones en conjunto. El himno nacional de Uruguay. Camiseta 6, Ignacio Velásquez. En mitad de cancha el 8, Agustín Darrocha. Pita mueve, ya juega Uruguay-Chile, Chile-Uruguay en el Bicentenario. El balón que viene para Alonso. Pelota adentro del área chica, el centro vino para atrás y allí se desperdició una gran chance por parte de Uruguay. Viene el centro Alario, el cabezazo Arezzo, a las manos de Fierro, a las manos de Fierro que se queda con la pelota, Pablo. La recupera Arezzo, Arezzo Alonso, está el primero de Uruguay, tiró, Fierro, 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 enorme, enorme lo del arquero. Le va quedando a Pollo y le pegó de volea. Fierro, va Pizarro, la pelota que viene de llovida, el segundo palo, salió Mal Suárez, el cabezazo. Aparecía González, se ha salvado en esta Uruguay, Pablo. Manos en jarra, le pega el zurdo. Arriba lo van buscando Joaquín Sosa, la bajó Sosa, va Gutiérrez, sacaba el remate, el número 9 a las manos del arquero. Pizarro se le entrega a Arezzo y ahora Arezzo la pinchó para que vaya a correr Alonso. Y va Alonso, le va a quedar para Gutiérrez. Se ha salvado en esta Chile. Ha llegado Uruguay. Viene Pizarro para darle, se viene cerrando la pelota. Al de Chile, de Chile Olímpico, Vicente Pizarro. Va levantando, se mete en el área, ahora Tapia le va a pegar al arco. Suárez, Suárez enorme, estupendo. Ahora el arquero de Guay. Con mucha garra, con mucha actitud el charrúa, intentando empatar el partido en 38-30. Restan dos más lo que adiciona el árbitro. Juan Bels, va Juan Bels, piboteando Juan Bels. Para Sosa, le pegó Sosa. Gol de Uruguay. Joaquín Sosa, gol de Uruguay. 39 minutos del segundo tiempo. Remate seco de Joaquín Sosa. Al segundo palo de fierro. Nada que hacer para el arquero. Empata el partido. Final, final, final del partido. El primer encuentro para el grupo A.